¿Cómo estás? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hola Bienvenidos al vlog de Joao En el ráfico hacemos conocimiento de la fecha ciencia Pintado interno 2-0-3 Hello Gente ¿Qué hacen? Saludos a todos esos niños Cambiando vida Y a la gente que cambiando vida ¿Pueden llevarme la victoria por favor? Hola Bueno gente ya estamos aquí ¿No? Ella es la China Latina ese es su nombre Youtuber Pero su nombre real es Claudia Churra ¿Cómo estás? Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué está acá? Hola Estamos en vivo para el canal de Joao Muy bien muy bien ¿Qué pasa con Alexis? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Hola Bueno No 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 Gracias por ver el video.